Bueno, a esta hora vamos directo a Managua, Nicaragua. Ahí está Miguel Mora, propietario y presidente del canal independiente 100% Noticias. Bienvenido, Miguel. Muchas gracias. Saludos a todos. Fíjese, importante preguntarle cómo está, luego de ya restituida la señal de 100% Noticias, que en principio fue prácticamente cerrado y censurado por el gobierno del presidente Ortega, ¿cómo está la defensa de la libertad de expresión en Nicaragua a esta hora? De nuestra parte regresamos sin ningún tipo de condición gracias al pueblo de Nicaragua, que se manifestó en apoyo y a los principales poderes prácticos de este país, la Iglesia Católica, la empresa privada. ¿Qué significa sin ningún tipo de restricción? Nosotros no. Nosotros estamos ahorita con algunos, en algunos lugares tratan de quitarnos el audio, o en algunos lugares hacen algún tipo de falla, pero en lo general no. Lo que se está presentando es que después otros medios que no pertenecen a la familia Ortega Murillo, sobre todo en la televisión, estoy hablando, están siendo fuertemente amenazados con quitarle su frecuencia, con aumentarles impuestos, con sacarlos del cable. Y eso está haciendo que muchos dueños de canales que no son del gobierno se autocensuren. Prácticamente nosotros estamos solo a la parte de otro canal, que es de don Carlos Pelas, el canal 14, que está transmitiendo lo que se está viendo, y es una constante manifestación de marchas, protestas, que están exigiendo que el gobierno actual se vaya y que sea a través de un mecanismo muy pacífico, como es el adelantar las elecciones para noviembre de este año o para el primer trimestre del año 2019. El diálogo nacional está en la expectativa, el gobierno no quiere. Tal parece iniciar el diálogo, ya que hoy, ante una manifestación pequeña, de tantas que se están dando de los estudiantes, sacó como actimientos antimotines para evitar que llegaran hasta la Asamblea Nacional. Miguel, también importante preguntarte que, por ejemplo, considerar un medio que se autocensura también es lesivo de la libertad de expresión. Lógicamente. Nosotros los medios y los periodistas no podemos estar recibiendo amenazas. Porque si informas que están matando a los jóvenes, si informas que hay una manifestación, viene un funcionario por orden del presidente y la vicepresidenta, en este caso, que son marido y mujer, y le dicen, si vos haces eso, te quito la frecuencia. Si vos haces eso, te mando al fisco, a la DGI aquí, te mando a la seguridad social, te mando, o sea, te amenazo para que tu libertad sea autorrestringida. Porque están atentando, no solo contra el mensaje, sino contra el patrimonio y la integridad patrimonial y empresarial de los medios de comunicación. Y esto, lógicamente, a muchos atemoriza y hace que se autocensuren. Por nuestra parte, nuestro compromiso es, hasta las últimas consecuencias, nosotros estamos al aire no por el gobierno. Si por el gobierno fuera, estuviéramos cero, fuera del aire. Pero la presión del pueblo y la presión de las principales fuerzas sociales y económicas de este país están diciendo que tiene que haber libertad de prensa. Y 100% de noticias se ha convertido en eso, en la bandera de la libertad de prensa en Nicaragua. Y si lo toca el gobierno, estaría echándole más leña en fuego a un ambiente que está altamente explosivo en estos momentos. Miguel, también es importante preguntarte cómo está la situación con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos. Estaba viendo que tú dices que siguen matando a jóvenes, que hay detenciones, que hay represión policial contra los manifestantes. ¿Cómo está la situación de los derechos humanos en Nicaragua luego de estas jornadas de protestas? Sí, muertos no ha habido desde los 63 que estamos contando actualmente. Están apareciendo algunos lesionados, están varios en coma, o en muy delicado estado de salud y varios desaparecidos que todavía no se ha dado. ¿Qué tipo de represión? Desde que el presidente se vio obligado a llamar al diálogo nacional por la multitudinaria manifestación en su contra del pueblo, en apoyo de los estudiantes, no había replegado a la policía, a los antimotines que son acusados por el pueblo de asesinar a los jóvenes, por orden del presidente y la vicepresidenta. Y ahora, de cara a un diálogo nacional que todavía no inicia, los muchachos mantienen su protesta. ¿Cuál es la represión? Que no nos dejan marchar. Les ponen, tal vez 200 estudiantes que se organizan y salen hacia la Asamblea Nacional, les ponen 600 antimotines con armas, amenazando, bloquean toda la ciudad capital. Entonces hay una sensación de que esto puede explotar en cualquier momento, porque aunque los ciudadanos estemos trabajando, si estén tratando de llegar a la normalidad para darle un espacio al diálogo con el gobierno, si tocan a otro estudiante, si muere otro estudiante, si hay represión física o disparos contra las manifestaciones, esto se vuelve a encender definitivamente. O sea que la situación allana lo que podría ser el camino para el diálogo nacional. Hemos visto las últimas semanas solamente en dos oportunidades, al presidente Daniel Ortega, más recientemente hablando de eso, de la facilitación del diálogo. Pero, ¿están dadas las condiciones para que ese diálogo se dé en los días próximos como nos estás describiendo las cosas? No, no, porque el presidente habla de un diálogo de temas superfluos. Lo que está pidiendo la población, el ciudadano, los estudiantes, queda adelante en las elecciones. Porque este gobierno mató a 63 jóvenes. Y un gobierno asesino y que mata a tantos jóvenes es una masacre. Y esta masacre hace que pierda toda la autoridad moral, todo el respeto. Lo que perdió Ortega fue su presidencia prácticamente. Porque la mayoría de los nicaragüenses no quieren que siga de presidente. Pero no lo queremos sacar o no lo quieren sacar a la fuerza. ¿Por qué? Porque fregaríamos al país económica y en la paz social. Entonces, lo que se le está pidiendo en el diálogo, y él no quiere aceptar este punto, es que adelante las elecciones. Si tiene la mayoría del pueblo, pues va a ganar las elecciones. Si no, ganará otra representación política. Eso sí, antes que cambie, se tiene que cambiar a un sistema, a todos los magistrados del Consejo Supremo Electoral, que son corruptos y que están comprados por él. Y tiene que reformarse todo el sistema electoral. Por eso es que se da un tiempo prudencial para que se convoque a elecciones a noviembre de este año, y la propuesta de la gente que está en oposición, y condenando el genocidio de 63 jóvenes, para que, de manera pacífica, Ortega, Murillo y el partido que está en el gobierno, pues salgan y entrenen en el poder, y que asuma otro presidente con otro gobierno, y que sigamos encaminando a Nicaragua por el trabajo, la paz, la justicia y el desarrollo. Eso es lo que quiere el pueblo. Ortega dice que no, y está sacando a sus tropas, a sus antimotines y a sus activistas, a sus turbas, para enfrentar esta demanda. Miguel, palabras como gobierno asesino, turbas, corrupción, también genocidio, estas palabras, bueno, podrían ser también detonantes en contra, por ejemplo, tu integridad como profesional, o contra la integridad de muchos de los colegas que trabajan en 100% Noticias, y en canales y medios que se oponen a el gobierno. ¿Hay garantías de la vida para los periodistas en Nicaragua en estos momentos? Ninguna, ninguna. Nosotros somos amenazados constantemente. Y nosotros no podemos decir a los malos buenos y a los buenos malos. Mataron a 63 jóvenes. Eso es genocidio. Eso es asesinato. Fue la policía. No lo decimos nosotros. Lo dice el pueblo. Y está documentado con todos los videos, declaraciones y testificales. Lo hizo queriendo mantener su poder. Eso le hizo perder el respeto y la legitimidad ante el pueblo de Nicaragua. El lunes 23, en una marcha, ustedes habrán visto esas imágenes. Yo que he participado desde los 80 hasta este año, 2018, en marcha. Esa fue la marcha más grande. No se vio en Córdoba. No se puso vehículos o buses. Y fue la marcha, ¿para qué? Para pedir que este gobierno se vaya. Y que nos permita, a través de un proceso electoral, que ellos tengan su representación, la que tengan, la que deben tener, de una forma pacífica, y que venga otro gobierno. Bueno, sería ilógico pensar que en una contienda electoral libre, el Frente Sanista, con todo el peso que tiene por esta masacre, este genocidio, y eso es masacre y genocidio, pueda ganar en unas justas electorales. Muchas gracias, Miguel. Agradecido por este contacto contigo. Como no, muchas gracias a ustedes. Saludos a todos. Así es. Bueno, Miguel Mora, propietario del canal Aliado 100% Noticias en Nicaragua, con quien nos solidarizamos en esta batalla que sigue por la libertad de expresión en su país. Con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!